Pues quedan 11 minutos para llegar hasta las 12 y si no nos están escuchando bien quizá es porque su oído esté defectuoso. Acudan a GAES, llamen al 902-026-024, repito, 902-026-024 y pidan cita. Además la consulta es completamente gratuita. Bueno, con esta sintonía damos paso a la sección de fitness, salud, ponernos en forma y hoy con Laura Herrero. Laura, bienvenida, buenos días. Traemos a una leona, una auténtica leona, ¿verdad? Sí, de las que rugen además y que la ves entrar y dices, madre mía, me voy a esconder porque las leonas de la selección española de rugby vienen pisando muy fuerte. Además, mujeres y un deporte minoritario, lo juntamos todo y cada vez estamos escuchando más sobre ellas. Está aquí María Rivero, que es una de las jugadoras que está, bueno, casi recién vuelta de Río de las Olimpiadas y me hacía mucha ilusión tenerla aquí porque es un deporte que va relaciendo fuerza. ¿Estás satisfechas con el resultado? Sí, la verdad que se podría haber mejorado. Sí, el objetivo era el diploma olímpico porque sobre todo garantizaba las becas A2 si se mantiene el plan y eso era lo más importante. Pero sí que es verdad que somos súper competitivas y a la hora de haber clasificado las últimas, pues hemos tenido menos preparación para lo que es en sí preparar los Juegos Olímpicos. Y sí que alguna otra cosita que pudimos mejorar frente a Francia sobre todo es Aspinita, porque siendo deportista siempre quieres más, pero muy satisfechas por ese diploma olímpico. Bueno, es la primera vez que el rugby va a las Olimpiadas porque hasta ahora el rugby 7 no estaba considerado un deporte olímpico y ha sido la primera oportunidad que habéis tenido de ir hasta allí. Y yo creo que para ser la primera vez que vais con menos tiempo que habéis tenido para prepararos, yo creo que habéis puesto el nombre del rugby de España por todo lo alto. Sí, es todo un éxito que tanto chicos como chicas nos hayamos metido entre solo las 12 mejores potencias mundiales, que recordamos eso, que solo van 12 países. Y el nuestro no es el que más cultura de rugby tiene de todo el mundo. Entonces sí que en esa parte sí que tantos chicos como chicas hicimos historia por poder tener a España allí. Y luego, pues sí, muchas de nosotras llevamos como 6-7 años preparando esto, aunque no hubiese sido olímpico en Londres. En Londres ya estábamos entrenando y competíamos a nivel mundial. Y la verdad que ha sido un sueño y una gran oportunidad poderlo mostrar a todo el mundo. Bueno, vamos a hablar del rugby como deporte porque da un poco de miedo. Cuando tú piensas, si quieres que tus hijos se pongan a practicar rugby, son muchos los condicionantes. Sin embargo, luego cuando hablas con personas del mundo del rugby, todos son absolutas maravillas. Empezando por el clásico compañerismo y siguiendo porque es un deporte que te hace fuerte física y emocionalmente. Sí, la verdad que yo a cualquier padre le diría solo que se acercase a una pista a ver cualquier club de España a trabajar. Es una gozada el ambiente y sobre todo la actitud y el respeto que hay en los campos, tanto por parte de los padres como por parte de los entrenadores, los árbitros y los compañeros. Y los niños cuando son pequeños, la verdad que son plastilinas, les encanta tirarse al suelo, les encanta pues eso, agarrarse, revolcarse, entonces no tienen ningún problema. Y es un deporte como muchos otros de contactos, pero es súper seguro, tiene muchas reglas que condicionan que este contacto sea seguro, como puede ser el judo, el taekwondo, deportes que también hay contactos. Y solo se tienen que acercar a las pistas para ver que nosotros nos levantamos de cada impacto perfectamente porque estamos preparados para ello. Y como hemos dicho, pues tanto placajes como disputas como todo está perfectamente reglamentado para que sea seguro y es muy espectacular. Lo que a los padres decirles solo que invitar a los niños a que lo prueben. Bueno, de hecho la Federación Española de Rugby está fomentando también dentro de sus programas, y enseñando desde pequeñitos este deporte, también las mujeres, no solo en el rugby, sino en todo el deporte. Y de hecho ahora llega ya el Campeonato de Europa, lo tenéis a la vuelta de la esquina. Sí, el Campeonato de Europa eran dos sedes, fuimos a una en Kazán hace un mes, no hace dos o tres meses, y ahora viene la segunda sede y se va a afrontar sobre todo con un equipo de gente que ha ido a los Juegos, con gente nueva y gente joven para ir dando oportunidades, y la verdad con mucha ilusión, porque ahora mismo hay muchísima competición internacional, como bien decía, las niñas sub-18 vienen de ser sus campeonas de Europa este fin de semana, y hay mucho futuro, entonces es una etapa de regeneración, y de regeneración, pero para mí muy positiva, con muchos resultados que van a venir, compaginando nuevas con gente veterana, porque hay muchas chicas ahora mismo detrás. Para quien no lo sepa, no tiene nada que ver con el fútbol americano, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales? No, la verdad que es un deporte totalmente diferente, empezando con las protecciones, nosotros no llevamos ninguna protección, solo un bucal. ¿Por qué no lleváis protecciones? Porque no nos hace falta, la verdad. No, pero no por una cuestión física, sino por esas reglas de las que nos has hablado, que tú sabes lo que no puedes hacer en un placaje, tú no puedes ir a por una persona sin que esta te vea, ¿no? Sí, por ejemplo... Venir, sin que te vea venir, cosa que en el fútbol americano sí que ocurre, y de ahí esos cascos, etcétera, por los golpes. Sí, una de las principales normas que nos diferencia es que el fútbol americano puedes bloquear sin balón, aquí no, solo puedes contactar con la pelota que lleva balón, entonces a los otros no los puedes ir empujando por el campo, entonces sí que vas más preparado al contacto cuando te vienen a defender, porque solo podemos tocar al que lleva balón. Luego hay mucha diferencia en parones, el fútbol americano van avanzando metros y tienen posesiones para avanzar esos metros, el nuestro no está parado, es todo continuado, y ellos tienen mucho equipo de defensa y ataque, nosotros solo tenemos seis cambios, y ellos hacen un showman en Estados Unidos, y nosotras, y nosotros, pues la verdad que es totalmente diferente. Bueno, vosotros, no concretamente vosotras, no sé si tenéis algún ritual, pero bueno, los All Blacks tienen esa jaca que ya impresiona bastante, yo creo que ahí si no tienes un escudo o algo, dices, madre mía la que me espera. Pero también es parte de la parafernalia, ¿no? Sí, la verdad que es increíble esta danza que ellos hacen y ellas hacen, nosotros por ejemplo, ahora mismo, el mes que viene, tenemos el europeo aquí en Madrid, de 15, y es clasificatorio para el Mundial, y esperamos eso, estar en el Mundial, y sobre todo nos gustaría enfrentarnos a Nueva Zelanda, solo por esto, porque es increíble que todo lo hagan enfrente, pero nosotros no tenemos ese baile, pero sí que tenemos un grito en el medio antes de salir, y imponemos igual no tanto, pero salimos con las mismas fuerzas. Y para terminar, ¿qué estáis haciendo para que el rugby, que es un deporte rey en algunos países europeos, aquí en España tenga algo más de fuerza? Bueno, la verdad que el éxito para mí es del carácter del deportista español, creo que sacamos mucho más rendimiento de los recursos que tenemos en todas las disciplinas, y creo que esas ganas de que políticamente, igual en federaciones y en todo, no estamos tan bien posicionados como otros equipos, o otras federaciones, y tenemos oportunidades de competir, y de invitación, y de tal, nosotros lo suplimos con ese carácter y esa casta, de si no nos ponen las cosas fáciles, nosotros vamos a entrenar más, y vamos a luchar más. Ese es el espíritu, ¿verdad?, del rugby. Pues María, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo quería solo invitar a toda la gente a que siga viendo rugby, a que vayan haciendo un poco de fuerza ahí, porque a mí es el único deporte que me gusta y quiero verlo más en la tele, o por lo que me gusta, pues oye, ahí queda. Pues gracias a Laura y gracias a María. Y hacemos la última parada, nos tomamos sin violín, porque muchos de ustedes probablemente están todavía con la operación retorno de vacaciones en el cinturón, es decir, hay que empezar a estrechar los agujeros, y después les vamos a recordar cuáles han sido los mejores momentos de esta mañana, que nos ha costado porque han sido muchos. Es la mañana, es radio. Vuelve líder.